Por ejemplo, si hacemos un inventario pequeño, hay las elecciones que por fin no sé si terminaron, las elecciones internas del partido chavista venezolano que se cayeron a tortazo en varias zonas y que hay unas candidaturas que hoy no he visto en noticias de que ya hubiese vencedores de las consultas internas. Tampoco sé quiénes son finalmente los compañeros de viaje, los alcahuetes de la oposición que están participando en estos eventos preparatorios de las elecciones de noviembre. Sí, porque había unas internas, gobernadores que querían mantenerse, no solo suficientes con lo que han hecho, sino que aspiran a ser más colaboracionistas todavía, permaneciendo en el tiempo con la buena pro del chavismo. Bueno, hay aspirantes a sustituirlos también dentro de la oposición. Hay de todo, miren, esta rochela electorera venezolana. Bueno, está el tema de la profundización del proceso de deterioro político general de América Hispánica, donde ya se suma Perú como con las, digamos, las peculiaridades de un liderazgo que ahí sí es verdad que se rompió el sismógrafo, el barómetro, todo lo que mida tensiones y, como se llama, y previsiones climáticas sociales de Perú. Han puesto un maestro de escuela, que no es una ofensa a los maestros de escuela, que sea presidente un maestro, sino que es un maestro bruto, bruto izquierdista, bruto izquierdista chavista, por añadidura, heredero de Sendero Luminoso, y que sacó en la primera vuelta 12%. Es decir, 78 de cada 100 peruanos que habían votado en la primera vuelta, estimaban que ese señor no le merecía confianza. Y en la segunda vuelta, por algunas cosas extrañas que suceden con los sistemas electorales de Hispanoamérica, el señor aparece empatado con la hija de Fujimori. Resultado, el desempate se da por presiones mediáticas, más dinero en activistas o lo que se quiera. Resultado, el hombre resulta, entonces, ganador de la segunda vuelta. Y le han aconsejado, me imagino, los mismos factores a la Fujimori. Aguántate un poco más, tú todavía no estás en, digamos, incapacidad de retirarte, o no, perdón, en necesidad de retirarte. Aguántate a ver qué queda de esta experiencia con este señor Castillo, que vamos a tratar de hacer lo imposible para que no cumpla su programa. El programa del señor Castillo es un programa chavista. Es tratar de desmantelar las políticas favorables a la empresa privada y al libre comercio, que existían en Perú todos estos años y que, sin embargo, no evitaron, y esa es una crítica de fondo al sistema político-social de Perú, no evitaron que Perú fuera aún más desigual cada uno de estos años y hubiese una cantidad de maquinados sociales, de excluidos sociales, cada vez más insoportables para el conjunto de la estructura social peruana. Es más o menos el mal de toda América hispánica, de América lusitana, digamos, de origen portugués, en Brasil, que, bien, ¿qué puede uno agregar a esta especie de pendiente, de ese sumergirse general en las tesis, en las quimeras izquierdistas de toda América? Si la propia España, nuestra madre patria, está subida exactamente en el mismo fenómeno de haber confiado al Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero, ni es socialista, y cada vez es menos español porque apuesta al estallido de España, al aliarse con los factores del nacionalismo fragmentario, del nacionalismo partidario en las regiones de España, de hacer estallar España. Verbi Gracia, los de Bildu, que son la expresión pública de la ETA, y los distintos tipos de propuestas catalanas asociadas a lo más retrógrado del pensamiento político español. Todos amparados en ese gran paraguas, pues, que es Europa. Europa y los escépticos respecto a España, que más o menos se fundan en aquella estupidez de un filósofo muy ponderado, y que sin embargo es muy celebrado por un segmento importante de la élite española, el tal Ortega y Gasset, que era un germanófilo, era un fanático de la ideología alemana, que consistía, entre otras cosas, en validar la leyenda negra contra España y que acuñó aquella infeliz expresión España es el problema, Europa la solución, vaya al fin. Y bien, ahí están los españoles, enredados en su drama histórico de pertenecer a un conglomerado de países que sólo aspiran a su degradación o a vivir de la poca sabia que aún pueda quedarle a la sociedad y a la economía española, mientras se enriquecen los dos fundamentales, España, ¿cómo se llama?, Francia y Alemania, pero sobre todo donde Alemania tiene todas las de ganar, porque es la financiista, la banca alemana, el Bundestag alemán, es el banco que aguanta todas las peticiones de la élite europea, peligüeña toda, convertida toda a capitalismo de parasitismo absoluto y España, que era la séptima, octava potencia industrial del mundo, antes de meterse a fondo en Europa, se ha visto reducida a una situación de segundona, porque, bueno, España ahora es de la hotelería y España es el turismo que comparte con todos los otros destinos turísticos europeos, pero sobre todo España es, digamos, la paga pleitos de Europa en lo que respecta a la crisis, a la contracción industrial, porque es a España de donde más sacan los capitales, las fuentes de empleo estables, las fuentes de empleo formal, dejándole para España allí la situación de economía ninguneada y economía sujeta a todas las atribuciones, a todas las atribuciones, perdón, y a las tribulaciones europeas contra, por ejemplo, la agricultura de España, a la que someten a toda clase de privaciones y de límites, porque hay que también repartir, bueno, con los socios cercanos a Europa, los cítricos, por ejemplo, de Marruecos o no sé qué otras productos agrícolas que tienen que repartirse también con el, digamos, la cuota africana que tenga los dominios de Francia, la Francia colonialista y retrógrada en su comportamiento con África, bueno, hace de abogado defensor, pues de algunas pequeñas cuotas de exportaciones africanas hacia el mercado común europeo. Bueno, España no es abogado de nadie, salvo de ella misma, porque de casualidad puede salvarse ella. Yo quisiera saber qué cuota tiene España por los países hispanoamericanos en la comunidad europea. Me imagino que ninguno, porque España solo aboga milagrosamente por su propia sobrevivencia. Bien, ¿y en medio de qué? De la plaga del Partido Socialista socialista que se asoció a la ETA vasca y a los fragmentarios nacionalismos de catalanes que buscan la destrucción del Estado español, porque una España dividida, federada, como la llaman ahora, sería pues una ventaja enorme para los que quieren ver a España deteriorada a tal punto que no tenga la voz de un Estado unificado. En España esa posición progre, esa posición del izquierdismo español, es compartida por toda la plaga europea partidaria de las mismas peregrinas ideas del izquierdismo socialista. Y lamentablemente en España arrastró durante los últimos 15, 20 años al propio Partido Popular Español, el Partido de la Derecha Española, que lo bautizaron de centro o que quisiera ser de centro y del centro centrado últimamente por parte del señor Casado, que consiste en perseguir aquellas ideas que hicieron grande a Franco, pero que tienen un problema. Fueron las del franquismo, fueron las ideas de la derecha española que hizo próspera a España y tierra de mucho empleo y de mucha prosperidad, pero ahora las ideas socialistas impiden pues ponderar a Franco. Es más, va a quedar prohibido hablar bien de Franco y va a quedar perseguido el que hable bien de Franco. Son locuras. Porque es que de eso vive esta pequeña alimaña del partido llamado Socialista Español, Obrero Español, bajo la herida del tal Sánchez. Amigo de Chávez, amigo de Maduro, defensor de Castro, de los hermanos Castro, defensor del gobierno de Díaz-Canel, defensores de toda la plaga de Evo, del Castillo Este que acaba de ganar, digamos, con fraude en Perú. Ellos son los abogados de todas las patales que dirigen la izquierda latinoamericana.